En Facatativá, en lo que lleva corrido este año, llevamos 284 accidentes viales, de los cuales lamentablemente tenemos 8 siniestros, 8 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Pero lo más preocupante para nuestra administración es que de estos 284, un gran porcentaje se debe a que estos vehículos no cuentan con SOAT ni tecnomecánica. Por esta razón, la Federación Nacional de Municipios nos ha donado esta Cámara NPR. ¿Y qué es lo que buscamos con esta Cámara? Y con los operativos que van a hacer los agentes de tránsito en Facatativá. Que la comunidad tome conciencia, que esté al día en su SOAT y tecnomecánica, para que las víctimas, en caso de que haya un accidente, puedan ser cubiertas por este seguro y bajar los índices de accidentalidad en el municipio de Facatativá. En Facatativá, nuestra casa, nos cuidamos todos.